Muy buenas a todos Aquí De un nuevo capitulo De Madmox Modo historia Así que sigamos a nuestro nuevo Loquito Como veran cada capitulo Trato de Ir actualizando a nuestro personaje Y de a poco va mejorando Lo que es El tema de los chalecos El tema de la arma De su arma El tema de la cara Como ven a veces le tiene mas barba A veces menos Esta pintada la cara Tiene chaleco Todo Así que continuamos Con la misión De Madmox Yo voy a Guastal Yo voy a Guastal Yo me sé mucho Yo me sé mucho De Guastal Yo traigo Yo traigo ¿Quieres algo? ¿Quieres algo? Yo sé No sabroso No sabroso De la gente De la gente 04 De la gente Final Necesitas una pieza más fuerte. Y algo que se llama talento. Y tú tienes. Sé que lo haces. Un maldito de un maldito llamado Dimrim. Un maldito de un maldito de los hombres. Y el hombre es un maldito de los hombres. Es un maldito de este talento. Entonces, ¿qué crees? ¿Qué fuerza? Sí. ¿Y yo se sienten? Sí. ¿Y se sienten? Uy uy uy, asi que... Si señor, si señor, asi que tenemos que dar una visitadita a Dim Ring Para ir a tocar una garra Para luego ir a la mandíbula y a Gastown Si señor, lo que pasa, pasa Y ahora, donde es que mierda le tenemos que ir Aca Perfecto, vamos Si señor, vamos Ahí está Vamos en busca del cubo Perfecto, si bien Yo ya Agarre un par de convoys Como verán, esta es la ruta Y aparece en rojo Cuando vos En este caso cuando yo Logre hacer una mierda El convoy, te aparece la ruta en verde Acá también está en verde Porque este ya lo agarre Fuera de cámara Este, que es la La zona del cañón No los tengo O sea, tengo la ruta del convoy Pero no lo logré Este, hacer pelota Digamos Así que Vamos a por nuestro amigo Dimrim Perfecto Muy bien Ruta de combo y descubierta Vamos por el mapa Tanto paja Vamos a hacer la mierda Vamos Vamos Tengo un problema Season Hoy Dodo Dodo Desde la hey Hdig Cuando la Más Ahí está, ahí tenemos señales del convoy. Ahí está, está más adelante. Muy bien, vamos, 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 vamos. Vamos a la tarde, vamos. Bueno, en particular estos convoy vienen bien armados desde los dientes y vienen con varios autos, camionetas, tienen de todo. Aquí vemos que son cinco. Así que va a estar bravo. Así que vamos, vamos, vamos. Muy bien, uno menos. Ahí adelante está nuestro convoy. Perfecto. Vamos a ver si nos escapa. Vamos. 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 Muy bien, el conductor afuera. Perfecto. Muy bien. Uno menos. Otro menos Otro menos Nos queda uno Vamos, vamos ¡Suscríbete! 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 Prepara ahí Vamos a buscar nuestras Herramientas Perfecto Falta destruir No voy ¿Qué puede ser? Muy bien Vamos Chum Un golpe más Vamos Ahí está Vamos Un golpe de gracia Vamos Vamos Perfecto Ahí tenemos Ahí está Nuestro adorno Nuestro adorno Parte delantera Perfecto Algo más que duro Ahí está Bueno Tenemos Un nuevo Chasis Un nuevo motor Nuevo tubo Nuevo tubo de escape Nuevos neumáticos Nueva suspensión Pero creo que en el arpón Vamos Bueno, nada Vamos a mejorar nuestro Turbo No Nuestra suspensión Ahí está Perfecto Muy bien Ahí está Ahí está Bueno, ¿A dónde es que tenemos nuestra siguiente misión? Acá. Misión de historia bloqueada. Construye el proyecto de perro y buggy. Muy bien, tenemos que ir a por nuestro perro. Dejamos el convoy destruido para ir a por nuestro perro. Muy bien. Correra mortal no. Perfecto. Así que vamos a la antigua guarida de Chum. A ver qué pasó con nuestro querido perro. En los primeros capítulos no hemos sabido más nada de él. Así que... ¡Vamooos! Por acá no podemos entrar, tenemos que dar la vuelta. Vamos. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ponen el perro. a la parte del bogey a la parte del bogey perfecto eso es el bogey y nos llevamos al perro muy bien tenemos la ruta así que nos vamos espero que no nos encontremos por ahí está el perro puede detectar caminas y los desactivas reducirá amenazas en la región perfecto vamos a volver a nuestra fortaleza aliada de shit bueno bueno tranquilo tranquilo ahí está muy bien vamos por aquí vamos por aquí muy bien muy bien vamos por aquí ahí vemos la fortaleza perfecto perfecto no tenemos turbo no tenemos nada un bogey totalmente estándar estándar estamos llevando la fortaleza perfecto 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 vamos a construir vamos a construir perfecto el bug es de chum y el perro están desbloqueados y disponibles para localizar sin peligro a copos de minas de minas terrestres diseminados por el heriade perfecto muy bien vamos con nuestro amigo no vamos con todo todos muchas todas estas estamos vamos con todo muchas vamos vamos con este no Perfecto. Así que vamos a instalar el Droner Pong. Muy bien. Si señor. Instalado. Ya que tenemos nuevo. Tenemos plata. Vamos a instalar el siguiente. Ahí está. Tenemos un nuevo Overpond. Pero ya no está. Este es chatarra. Así que acá va a quedar. No se va a estar el paso de Ted Barron. No se va a estar el paso de Ted Barron. Bueno, vamos. Vamos. Se van, se van, se van. Que se fuera. Perfecto. Nos hacemos respetar, malditos. Bueno. Vayamos hasta el paso de Ted Barron. Ahí está. Vamos. Bien. Vamos. 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 Muy bien. Vamos por la ruta de convoy. Vamos. Vamos. Vamos el paso. Vamos por acá. Muy bien. Vamos ahí. Vamos. Vamos. Muy bien. Ahora si Conocimos Perfecto, no mios. Vamos. Ya esta. Perfecto. Muy bien. Vamos. El ultimo. Perfecto. Vamos. ¡Vamos! Bueno... tenemos que continuar en su cien pelota asi no mas pense que era tres tres obstaculos y esta pero cuando se lo puso el francotirador y todo se complico la marea vamos 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 holy shit se esta poniendo cada vez mas complicadito segundo intento ah claro porque lanzaron los focas bueno vamos 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 ¡Los! 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 un poquito acá estamos bien muy bien vamos muy bien vamos dos ahí está bien quebrado bien matado rabia vamos ya vamos vamos muy bien vamos dos tres perfecto más perfecto todo armado ahora tengo que derribar con el arpón la la entradita ahí está muy bien vamos a derribar la bandeja con el arpón perfecto perfecto misión vía completada no 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 lo no 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 Así que este paso era una especie de barrera. Más chatarra por aquí. Perfecto. Más chatarra. Quedan tres más. Ahí estoy. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Más herramientas. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Eso está muy bajo del auto. Muy bien. Muy bien. Es el plato solo. Así que. Vamos a ir a nuestro. Siguiente. Paso en la historia. Ahí está. Vamos a. Nuestra siguiente fortaleza. A ver si es lo que aparece. Muy bien. Amenaza. Pink. Bueno. Se acerca la tormenta. Perfecto. Nos tenemos que apurar. Nos tenemos que apurar. Nos tenemos que apurar. Vamos. 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 Vamos ahí. Si viene la tormenta. Vamos. Vamos. Vamos, Útalo, Estábamos. Estábamos. También estábamos. Ca мой sí trifle. Se dependen de los bio 有 parceiro. Y le darán nuestros herramientas metためarias. No. El s voltio se le катó. En montanantes vienen. ¿Verdad? ц Eso no hace la chínha. Bus word... Vienes rauaruk. Si Pinkai blancasивают. No hubiremos. Vamos Perfecto Vamos Vamos Uno detenido Otro ahi Vamos Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ver si las catacultas Perfecto Vamos Vamos ¿Con que? Destruyo Bueno Usa el arpón para exponer la reserva de guerriles Muy bien Vamos a darles un tiro de gracias a una escopeta No 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 Vamos No 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 ¡Suscríbete al canal! Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Llegan! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 1, 2, 3, va Muy bien Vamos Perfecto Vamos Suida Vamos 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 No, 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 no. Vamos. Perfecto. Bien. Toma. Vamos. Ahí está. Vamos. Perfecto. Toma. 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 Muy bien. Más chatarra. Perfecto. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Perfecto. ¿Por dónde vamos acá? Vamos por acá. A ver. Vamos por acá. Puesowners. Sal鹿. Vamos por acá. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estamos llegando! ¡Suscríbete al canal! Se armó, se armó Vamos Vamos Señor Me Cuidado Se 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 ¡Stan! ¡All right, Zerini! ¡Stan! 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 ¡Todos, todos, todos! Creo que podemos hacer negocios. Escucha, estos chicos, no hay peligro. ¡Chief en Gas Town! ¿Podemos confiarlo? Está aquí. Estos chicos, no hay peligro. ¿Y el V8 en el rato más peligroso? Están aquí. Dicen que para tomar el gran chiefe, uno debe ganar el rato más peligroso. ¿Quién lo digo en el rato más peligroso? Los Gas Towners. Se llaman... El Outcryer. Bueno, bueno, bueno. Tenemos un nuevo goleado. Que es Pink. Así que la podemos recatar de Stan Gum. Pero se escapó con una misteriosa drama. Así que dejamos este episodio por acá. Espero que les haya gustado. Comenten, compartan, den like. Suscríbanse. Y nos vemos en la próxima. Chau chau. ¿Por qué? ¡Hazes parte de este episodio de 15 horas! Esteban es un momento más trascinado.